Un saludo para todos los niños y niñas que se preparan para la primera comunión en la parroquia María Auxiliadora. Hoy nos encontramos para abordar un nuevo tema de catequesis. Hace ocho días empezamos a hablar de un sacramento muy importante, la confesión. Es muy importante porque gracias a él recuperamos esa amistad con Dios. Próximamente tú vas a estar haciendo tu confesión por primera vez y es importante que te prepares muy bien. Bien, veíamos en el encuentro pasado qué es la confesión, los nombres que se le dan al sacramento y aprendimos varias cosas acerca de este regalo que Dios nos da, del perdón en el sacramento de la confesión. Hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer una buena confesión, cuáles son los pasos que nos pueden ayudar a confesarnos bien. Pero antes de comenzar, vamos a ponernos como siempre en la presencia de Dios. Dispon el corazón, dispon el cuerpo bien sentadito, que estés cómodo, cómodo, que no hayan ruidos por ahí. Si hay alguien en casa y te quiera acompañar, invítale para que ore contigo y vamos a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este momento de oración, vamos a quietar un poquito el corazón, el cuerpo. A veces estamos pendientes de muchas cosas, ruidos, las imágenes del televisor, del computador, las clases virtuales y eso nos estresa un poco. Pero ahora en la presencia de Dios, vamos a respirar profundo. Inhalamos por la nariz, soltamos por la boca. Respira profundo. Siente cómo mientras respiras, estás más tranquilo, más tranquila. Es un momento de paz junto a Dios. Y quiero invitarte a hacer dos cosas hoy. Agradecer y pedir. Vamos a hacer esas dos cositas en este momento. Agradecer y pedir. Empecemos por agradecer. Es bonito que los hijos de Dios sean agradecidos. Dios nos da muchas cosas siempre. Piensa en todo lo bonito que te ha dado. Tu vida, tu familia, tu inteligencia, El cuerpo que tienes, que es maravilloso. Como funcionan tus ojos, tus manos, tu nariz, tu boca, tus oídos, que captan todo lo que estamos hablando. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios ahí por cada cosa. Dale gracias a papito Dios por la familia que tienes, por el hogar donde vives. Y ahí Diosito, gracias, bendito seas. Piensa en todas las cosas bonitas. Piensa en todas las cosas bonitas que tienes en la vida y dale gracias a Dios ahí, con fe propuesta. Demos gracias a Dios. Con tus palabras, papito Dios, gracias, bendito seas, por cada cosa que me das. Estamos agradeciendo. Y ahora vamos a pedir. Dios es papá y nos cuida. Nos da todo lo que necesitamos. Piensa en las cosas que tú necesitas. Y vamos a pedir a Dios con fe. Pide algo para tu familia. ¿Qué te gustaría que hubiese en casa? Más amor, más paz, más comprensión. Pídeselo a Dios ahí, Señor. Regálale a mi hogar esto. Ayúdanos a estar unidos. Amarnos. Pide por tus papás. Por tu mamita. Pide a Dios que la bendiga. Pide por ti. Dile, Señor, te pido para que me ayudes, me acompañes. Me des la gracia de prepararme bien para mi primera comunión. Aumenta mi fe. Si estás pasando alguna necesidad. Si en casa algo no va bien. Si hay una dificultad económica. Si papá y mamá quizás están peleando. Peleando. Si de pronto mamá a veces está muy estresada. Si hay alguno que está enfermo. Pídele a Dios por ellos. Con fe. Pídeselo ahí. Papito Dios, te quiero pedir por esto. Ayúdanme. Díselo con fe. Vamos también a pedirle a Dios que nos envíe al Espíritu Santo. Para poder vivir bien esta catequesis. Dile al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena mi corazón. Acompáñame. Espíritu Santo, guíenme. Estamos seguros de que Dios escucha cuando le agradecemos y cuando le pedimos. Por eso le vamos a decir a ese papito bueno. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dios que te ama, te bendiga a ti y a toda tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como se los decía hace un instante. Hoy vamos a hablar acerca de los pasos para hacer una buena confesión. Es importante que los conozcan. Quiero adelantarte algo. Son cinco pasos. Cinco pasos que tienes que aprenderte. Cinco pasos que si los haces uno a uno, te van a ayudar a confesarte de la mejor manera. Así que vamos a prestar mucha atención. Para conocer esos cinco pasos y otras cositas que quiero que recuerdes. Vamos a estar acompañados de un texto del Evangelio muy bonito. Que nos cuenta una parábola. Una parábola llena de misericordia y de amor. Esa parábola es la del Hijo Prodigo. En otras catequesis ya la has oído. Así que sé que estás familiarizado con ella. Hoy vamos a volver allí para aprender cómo es que debemos confesarnos. Casualmente la imagen que está atrás. El padre que abraza a su hijo que regresa. Así que empecemos a ver esa historia. Y en algunos pedacitos yo te voy a interrumpir para contarte cuáles son esos pasos, esas cosas que quiero que recuerdes. Y sin más preámbulos, comencemos con esa historia. Un hombre tenía dos hijos. El más pequeño de ellos tenía todo lo que necesitaba. Porque su padre tenía riquezas abundantes. A pesar de eso, al joven no le parecía suficiente y quería ir a conocer el mundo. Así que un día le dijo a su padre. Padre, dame la parte de la hacienda que me toca. Y así lo hizo. Le repartió a los dos hijos la hacienda. Pocos días después, el hijo menor vendió la parte de tierra que le correspondía, tomó el dinero que le había dado su papá, reunió y se marchó a un país lejano. Allí empezó a gastar el dinero como un libertino. Invitaba a fiestas a los amigos y se sentía muy a gusto. Todos le decían. Saluda amigo, tú sí que sabes organizar fiestas. Eres nuestro mejor amigo. Y él se decía a sí mismo. Ahora sí tengo verdaderos amigos que me quieren. Pausa, 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 pausa. Hagamos una pausa aquí. Empezó la historia. Ese hijo que está allí con su papá, le pide la herencia y se va, se aleja, malgasta todos sus bienes, los derrocha. Y ahí hay algo que quiero que recuerdes. Y es que es el pecado. El pecado es alejarse de Dios. Igual que ese hijo se alejó de su papá, a veces nosotros nos alejamos de Dios. Y usamos todo lo que él nos da, porque él es el que nos da todo. Igual que ese papá fue el que le dio la herencia al hijo. A ti y a mi Dios nos entrega todo. Nos da la vida, el mundo, todo lo creado, los animalitos. Nos dio inteligencia, nos dio una familia, nos dio libertad. Y cuando usamos mal eso, viene el pecado. Cuando elegimos otro camino, cuando no nos quedamos al lado de papá Dios, sino que nos alejamos, nos vamos con la pereza, con la ira, con la mentira, con la desobediencia, le hacemos mal al otro. Pero ahí nos alejamos. Quiero que recuerdes eso. Pecar es alejarse de Dios y hacer lo que él no quiere que hagamos. Él nos quiere cerquita, nos quiere amando. Si nos alejamos, igual que el hijo de la historia, estamos pecando. Continuemos con la historia, a ver qué más nos enseña. Cuando gastó todo el dinero, vino un hambre fuerte en ese país y él empezó a pasar necesidad. Un día, cuando ya no tenía fuerzas y lo había gastado todo, pasó junto a él un ciudadano de aquel país. El joven extendió las manos y le dijo, necesito trabajo para poder comer. Él le contestó, solo puedo ofrecerte un sitio en mi finca. Sigue derecho por el camino y al llegar al final, verás una casa. Di allí que yo te envío. Así lo hizo y lo pusieron a cuidar marranos. Tengo tanta hambre, decía él, que desearía llenarme mi vientre con las algarrobas que comen estos buercos, pero nadie me los da. Aquí vamos a hacer otra pausa. Espera, 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 espera. Date cuenta de algo que está pasando aquí. Este hijo tenía mucho dinero porque su papá le había dado la herencia. Pero llegó un momento en que lo gastó todo y se quedó sin nada. Tenía hambre, no tenía que comprar ni un pan, no sabía qué hacer, estaba desesperado. Los amigos se habían ido porque ya no tenía plata, ya no podía gastarles. Y ahí quiero que recuerdes algo y es que el pecado siempre paga mal, siempre. El pecado nos deja vacíos, nos quita todo, se lleva la alegría y nos deja igual que ese hijo de la historia, sin nada, pasando hambre. Porque solo Dios es nuestro alimento, nuestra fuerza y si estamos lejos de él, pues acabamos mal. El pecado siempre paga mal, recuerda eso. Si te dejas llevar del enojo y lastimas a tus hermanitos, a tu familia, vas a dañar el amor y vas a estar más triste luego. Si haces trampas y mientes, vas a dañar la confianza y ya no van a poder confiar en ti. Y eso te va a oler muchísimo. Si te alejas de Dios y no oras, va a haber un vacío en tu corazón y tú eres el que va a perder. El pecado siempre paga mal, recuerda eso. Y ahora sí, continuemos con la historia. Al atardecer, estando descansando de la dura jornada, entró en sí mismo y se decía. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Nueva pausa. Y aquí vamos a empezar a hablar de los pasos para una buena confesión. Te recordé que es el pecado alejarse de Dios. Y que el pecado siempre paga mal, como el hijo que pasó necesidad y lo perdió todo. Aquí la historia nos está contando ahora que el hijo entró en sí, es decir, se puso a pensar. Se dio cuenta que había hecho mal, que nunca debió alejarse de su papá y haberse tirado ese dinero en todas esas cosas que, aunque le dieron placer en un momento, ahora lo dejaron vacío. Él está reflexionando, pensando, meditando y cae en cuenta de su error. Ese es el primer paso para hacer una buena confesión. El examen de conciencia. Acuérdate, primer paso para confesarte bien, examinar la conciencia. Examen de conciencia. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en que tú y yo, igual que es el hijo de la historia, nos sentamos, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude y empezamos a pensar en lo que hemos hecho. Si hemos hecho lo que Dios nos pide, si hemos amado como Él lo espera, o si tal vez hemos hecho mal, nos hemos equivocado, nos hemos alejado. Cuando haces un examen de conciencia, luego de pedirle al Espíritu Santo que te ayude y te ilumine, es importante repasar, por ejemplo, los diez mandamientos. Pensar si lo que he hecho está de acuerdo con el amor o no. Y entonces puedo pensar, bueno, en la relación con mis papás, ¿soy obediente o tal vez a veces desobedezco? ¿Les hablo feo o les hablo bonito? ¿Los quiero o no los quiero? ¿Los hago sufrir o los hago felices? ¿En la relación con mis hermanos? ¿Los respeto? ¿No les pego? ¿Con mis compañeros? ¿Les ayudo? ¿O soy envidioso? ¿Hago lo bueno? Todas esas preguntas van a estar ahí. Puedes pensar en los mandamientos, ellos te van a guiar, pero aquí se trata de que tú pienses, hagas memoria, lo que he hecho en mi vida, ¿en qué cosas pude haber faltado al amor que Dios me pide? Es muy bueno que a veces escribamos, porque así no se nos va a olvidar, y cuando lleguemos a confesarnos, pues vamos a hacerlo tranquilos, y no vamos a quedar en blanco del susto como diciendo, es que no me acuerdo de nada, no sé, no. Ponerlo por escrito es una buena idea, pero que nadie vea tu papel, porque es muy privado, es solo tuyo. Cuando termines de confesarte, lo puedes romper, lo puedes botar. Esa es una buena técnica. Pero por ahora, esto lo veremos en otra catequesis con calma, pero hoy quiero que entiendas que examinar la conciencia es sentarse a pensar en lo que he hecho, con la ayuda del Espíritu Santo, revisando los mandamientos para ver si lo sé cumplir o no, si he amado o no, y tener conciencia de mis errores, igual que el hijo de la historia, que se da cuenta que se ha equivocado alejándose del padre. Aunque el texto no lo dice, tienes que saber que cuando el hijo se dio cuenta que se había equivocado dejando a su papá lejos, que lo había malgastado todo, que había fallado ese amor, él sintió un dolor en el corazón. Le dolió haber herido a su papá, porque su papá estaba triste, porque él se había ido. No sabía si estaba vivo y estaba muy angustiado. Ese dolor que sintió el hijo es parte de la historia del hijo pródigo. Aquí hago una pausa. Ese pedazo que acabas de escuchar tiene que ver con algo que no cuenta el texto, pero que sucede. Y es que ese hijo se arrepiente, siente algo que se llama dolor de corazón. Y ese es el segundo paso para una buena confesión. Dolor de corazón, contricción de corazón. La contricción es que el corazón como que se achicharra un poquito, le duele. Pero vamos a llamarlo para no enredarnos dolor de corazón. ¿Y qué significa eso? Significa que, ok, reconozco que me equivoqué. En el examen de conciencia me di cuenta que hice esto y esto malo. Pero no simplemente como que digo, ah, sí, yo lo hice. ¿Y qué? No, me duele. Porque sé que estuvo mal. Porque Dios es bueno. Porque Él me ama. Y me da tristeza. Porque si Dios es bueno, ¿por qué yo hago esto? No está bien. Me duele el corazón. Si Dios te ama tanto, si es tan bueno, ¿por qué yo no ser igual de bueno? ¿Por qué no amarro igual? Me duele eso. Me da tristeza haber ofendido a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, haber faltado a Dios que me cuide y que me ama tanto. Eso se llama el dolor de corazón y es el segundo paso para una buena confesión. Sigamos con la historia. Entonces, se levantó, se ciñó y pensó, iré a decirle a mi padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser hijo tuyo, trátame como a uno de tus empleados. y partió hacia la casa de su padre. Alto ahí. Aquí tenemos que detenernos. Ese hijo de la historia está haciendo algo muy bonito. Dice, voy a volver donde mi padre. Tengo que regresar. Se pone en camino. No solo lo piensa, sino que se pone en camino, dice la historia. Se levantó y se fue a buscar a su papá. Ese ponerse en camino para regresar implica el tercer paso para una buena confesión. Y ese se llama propósito de enmienda. La palabra enmienda puede sonar un poquito enredada, pero significa que ya no voy a seguir en lo mismo. Que si hice lo malo, voy a corregir y voy a empezar a hacer las cosas bien. Voy a cambiar. Voy a restaurar el camino que torcí. Dios me pide que se abuelve y me fui por otro lado. En Mendares, no, vuelvo para aquí. No voy a seguir en lo mismo. No voy a estar ahí más. Si antes dije mentiras, ya no voy a volver a decirlas. Voy a decir la verdad. Si le pegaba a mi hermanito o a mi hermanita, ya no le voy a pegar. No. Mi mamá es la que corrige. Yo no tengo por qué tomar justicia por mi mano. No lo voy a hacer. Si gritaba, si era desobediente, ya no más eso. Si me daba pereza orar, si no iba a misa los domingos, ya quiero cambiar. Ahora sí lo voy a hacer. Voy a hacer las cosas bien. Ese es el propósito de enmienda. Cambiar el camino. Si iba por un camino que me alejaba de Dios, pues ahora lo cambio y me voy por el camino que me acerca a Dios. Propósito de enmienda. De nada sirve confesarse si no estoy dispuesto a cambiar. Tenemos que estar dispuestos a ser mejores, a corregir lo que estamos haciendo mal. Ese es el tercer paso. Recuérdalo. Propósito de enmienda. Sigamos con nuestra historia. Estando todavía lejos, su padre lo vio y conmovido, lleno de alegría, salió a su encuentro corriendo. Se le echó al cuello y lo besó efusivamente. El joven maloliente con las ropas gastadas cayó de rodillas ante él. puso la cabeza sobre su vientre y le dijo Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser hijo tuyo. Hagamos aquí un acto una vez más en esta parte de la historia. Hay algo muy bonito. Ese hijo ha regresado a donde su papá. Su papá lo ha visto y ha salido a su encuentro. Y cuando están ahí frente a frente los dos, el hijo le dice Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Con sus palabras el hijo está reconociendo su pecado. Con su boca le está diciendo ¿Pero qué? Me equivoqué en esto. Ese es el cuarto paso para hacer una buena confesión. La confesión de boca. Cuando decimos confesión de boca significa que tú con tus palabras vas a reconocer tus pecados. Esos que has reconocido en el examen de conciencia con la ayuda del Espíritu Santo. Aquellos por los que has sentido un dolor de corazón porque siendo Dios tan bueno tú te equivocaste. Esos que tú dices no voy a volver a cometerlos. Ahora tú los dices con tus palabras delante del sacerdote. Aquí es importante algo que no te dé pena decirlos porque Dios va a perdonar todo lo que tú le digas. Si tú escondes alguno por pena o no lo dices pues el perdón no va a llegar allá. Tienes que ser capaz de decir todos tus pecados con valentía como este hijo de la historia que le dice a su papá mira me equivoqué. Tú también debes hacerlo en la confesión. le digas al sacerdote mis pecados son estos hice esto 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 y estoy arrepentido y le pido perdón a Dios. Se trata de que con tus palabras con tu boca confieses cuáles son los pecados por los que quieres pedir perdón. Cuarto paso para una buena confesión confesión de boca. Continuemos con la historia pero el padre lo abrazó fuerte y le dijo a los empleados de la hacienda traigan a prisa el mejor vestido y vístanlo pónganle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies traigan el novillo cebado y mátenlo y comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y ha sido encontrado. Y comenzaron la fiesta. Hagamos un dato aquí pausa aunque no es otro paso para la confesión si quiero hacerte notar algo en la historia mira como ese papá no regaña al hijo que regresa no le echa en cara no le grita sino que se alegra lo abraza le pide a todos que lo vistan que lo arreglen hacen una fiesta porque él ha regresado está feliz cuando tú vas a la confesión Dios también y el cielo entero desborda de alegría porque estás volviendo a sus brazos y hay fiesta en el cielo y Dios sale a tu encuentro y te abraza en cada confesión con su amor con su misericordia con su perdón por eso no debes tener miedo de confesarte hay una alegría inmensa en toda la iglesia cuando tú vuelves a los brazos de tu papá Dios que te ama cuando te reconcilias con él cuando él perdona tus pecados así que recuerda siempre en cada confesión Dios te está esperando con los brazos abiertos y hay una fiesta en el cielo aunque la historia ya no lo cuenta hemos de suponer lo que pasó después de que este hijo regresó a casa de su papá seguramente con mucha gratitud porque su papá lo había perdonado y lo había recibido se puso a trabajar y ayudarle en la finca lo trató con mucho amor con respeto fue el mejor de todos los trabajadores cuando su papá le pedía algo iba y lo hacía con mucho amor porque a quien mucho ama a quien mucho se le perdona también muestra mucho amor ese pedacito corto que acabamos de ver allí de cómo se portó ese hijo cuando regresó a casa es el quinto y último paso para una buena confesión y es la satisfacción de obra Dios me ha perdonado porque Dios me espera con los brazos abiertos pero ahora me toca a mí y mi turno es que yo voy a reparar lo que hice mal si grite a mi mamá ahora voy a tratarla con amor y con paciencia si no hice caso ahora cuando me pidan algo lo voy a hacer y le ofrezco eso a Dios si no amé ahora voy a amar no solo de palabra sino con obra esa satisfacción de obra es todo lo bueno que tú vas a hacer dándole gracias a Dios tener paciencia con mi hermanito menor si me molesta no lo voy a gritar no lo voy a pegar y le ofrezco eso a Dios hacerlo bueno dar buenos consejos decir la verdad todas las cosas buenas que puedas hacer todo eso hace parte de este quinto paso y es nuestro deber así como Dios nos perdona muchísimo tenemos que hacer muchísimo bien y vivir el amor también dentro de este paso de la satisfacción de obra tienes que saber que el sacerdote cuando te confieses te va a poner algo que se llama penitencia te va a decir mira en penitencia vas a hacer esto puede ser una oración puede ser algo que tienes que hacer en casa que se yo lo que el sacerdote te pida que hagas lo vas a hacer y eso es la satisfacción de obra pero también todo lo que tú puedas por tu cuenta portarte bien amar perdonar ayudar en casa ayudar a tus compañeros del colegio ser un buen amigo todo lo que puedas hacer para remediar en algo reparar en algo el mal que pudimos hacer ese es nuestro quinto paso para una buena confección la satisfacción de obra hasta aquí nuestra catequesis del día de hoy hoy vimos cuáles son los pasos para hacer una buena confesión espero te los aprendas y no los vayas a olvidar te vamos a dejar un taller por ahí en whatsapp para que puedas retomar todo esto que vimos hoy ponerlo por escrito tenerlo en tu cuaderno y aprenderlo mejor recuerda que fueron cinco pasos y allí está el examinar la conciencia con la ayuda del espíritu el sentir dolor de corazón porque Dios es bueno y yo quizás no debía haber hecho esto el propósito de enmienda o de cambio donde digo ya no quiero seguir igual voy a cambiar la confesión de boca donde con valentía yo le digo mis pecados al sacerdote que me confiesa y a través de él a Dios y la satisfacción de obra que hago cosas buenas que reparen el daño que hice y cumplo la penitencia que me puso el sacerdote ojalá nunca los olvides en ocho días vamos a hablar con calma del primer paso el examen de conciencia en esa catequesis te vamos a ayudar para que tú te prepares y puedas poner en orden todos tus pecados para el momento de tu confesión así que préstenle mucha atención y muy atentos a lo que va a pasar el otro sábado por ahora me despido espero hayan aprendido muchas cosas hoy y que Dios los bendiga un abrazo para todos feliz semana y que Dios los bendiga